Música 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 Hey, hey, hey amigo Hey, hey, hey amigo Te estoy llamando, te estoy gritando Te estoy llamando, te estoy gritando Te estoy llamando, te estoy gritando Tú eres mi amigo Música Hey, 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 hey amigo Hey, hey, hey amigo Hey, hey, hey amigo Hey, hey, hey amigo Te estoy llamando, te estoy gritando 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 ¡Hey, amigo! ¡Hey, amigo! ¡Hey, amigo! Te estoy llamando, te estoy gritando ¡Hey, amigo!